Nos deja un perfil de vencimiento en los próximos cuatro años de 200.000 millones de dólares. Una cosa que es impagable en la situación en la que venía el país, decreciendo el año pasado, todavía no se sabe cuánto, pero cerca de un 3, 3,5, 3,7 por ciento. Impagable desde todo punto de vista y teniendo en cuenta también la proyección futura. El ministro y el gobierno nacional con buen criterio propone que para pagar la deuda y para honrar la deuda hay que primero crecer, primero salir de la situación crítica del 43 por ciento de pobreza que dejó Cambiemos, la inflación que dejó y todo el descalabro macroeconómico y luego empezar a crecer, para eso hay que reactivar y todo lo demás. No se puede con la mitad del presupuesto, como venía siendo con Cambiemos, para pagar intereses de deuda, no hay forma de crecer y de recomponer la situación de los que más necesitan y reactivar la economía. Entonces, era necesario cambiar la estrategia y cambiar la visión y por lo tanto la negociación y en ese sentido el experto que es el ministro, creo que por eso viene a ser ministro de Economía, porque esa es su especialidad, plantea crudamente, no muestra todas las cartas porque todavía falta negociar con los bonistas, con el fondo monetario y en una negociación de ese tipo si uno quiere mantener una posición fuerte no puede mostrar todas las cartas y después tiene que mostrar firmeza. Entonces, va a plantear un refinanciamiento en cuanto a intereses y plazos y un periodo de no pago ni de interés ni de capital para tomar oxígeno. ¿Tendría que haber una quita importante, como mencionó Stiglitz en su momento? Bueno, no está claro y a esto me refiero yo con que no muestra las cartas, pero a todas luces y desde mi punto de vista, teniendo en cuenta el monto de deuda y de vencimiento y de capital y de intereses, si no hay quita de deuda y una quita importante, no hay forma tampoco que creciendo a un porcentaje razonable se pueda pagar, porque es impagable debido al monto. Tengamos en cuenta que cambiamos en cuatro años, casi duplicó la deuda externa histórica que venía arrastrando la Argentina, que era una montaña de dólares porque nunca se termina de pagar nada de capital y siempre andamos renegando con intereses de intereses. A mí me gustaría mencionar con respecto a esta quita que un principio de deuda es cuando el que presta el dinero sabe que el deudor puede pagar una deuda, entonces eso es una deuda. Cuando el que presta el dinero sabe y está viendo que el deudor no va a poder pagar una deuda y lo mismo presta, eso es fraude. El Fondo Monetario, cuando desembolsó el primer dólar, ya sabía que la Argentina no podía pagar.